¡Hey! ¿Qué tal cocoditos? Estamos de nuevo en el canal. Hoy os traigo un nuevo video de juego de armas, ese modo tan bienvenido que tantos buenos momentos nos hace pasar. ¿En qué consiste? Hay 15 niveles de armas, cada muerte nos cambia el arma y nos sube un nivel. El primero que llega a los 15 niveles gana. Sencillo, fácil y espectacular, pero las risas están aseguradas. El código de la descripción lo tendréis arriba mientras veáis el vídeo, así que no os entretengo más. ¡Comencemos! ¡Hasta luego! Porque llevo una pistola, yo y vosotros me has… esta no es justo robada Quería que me vieses Ah vale, yo por aquí por el medio Hola que tal Hola que cabrón Hombre si te quedas ahí No, porque te salía la carabina Como te lanzas Ya llegaréis ya Llegaréis al de cazo de mierda Oye pero no me gusta el respawn O sea salimos muy Uno al lado del otro Pero es que yo le he salido al bo en la cara Mira ahí va otro Toma Vaya puntería tengo Ay que me vienen Ay que me vienen Esconder Ay no te pongan a recargar Ah vale El rey del salao El revólver me cuesta Ah francotirador perfecto Ah vale Ahora esto Esto es cerca Esto es cerca Esto es ir a saco Esto es una arma para ir a saco Ay Pam 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 Uh 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 Guajaja Uh oh ¿Zo z olho Tiene $%$-$ Una las 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 más las las Ya te dije Hay que monear Hay que monear Con esto Hostia térmica Mira térmica Ni me acordaba de esto Hostia, este arma Es una reliquia Hostia, vaya mierda de arma No, 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 soy yo Ah, pero de bueno De la cadera va bien Va a ir muy locos Va a ir muy locos Va a tirar con él Uhhh, vaya dos tiros Venga ya, hombre Hola Ah, coño Ah, que caber Me había dado dos veces, tío Venga, hombre ¿Dónde va, eh? ¡Los de puta! Ojo con el armote que llevo yo, eh Al loro Al loro con balas infinitas, eh Uh Ah, espera, espera, espera Que recargo Ya ves Ah, que me ha quitado Oh, que buena Hostia, vaya No, ya Ah, que cabrón Uy, me la va Ah, no Me he subido He subido He subido de arma Venga, hombre Espectacular Espectacular Toma Toma He matado al boom La lacha no te la da La lacha no te la da nada Eh, ¿dónde va, eh? Uh Toma Uh Y me la da Hostia, puta Que buena Eh, ¿dónde va? Mira, que loco Oh Venga, hombre Oh, qué cabrón Mira Bueno, bueno Que la cosa La cosa se pone seria Vamos, caballero Qué cabrón Qué menos Que menos Que no, que no, que no Anitta hero Uh, uh Eh, uh ¿Quién es este? Ah, ya, tío Me he quitado No me he quitado No me has dado ni un tiro Sombra Ah, no me he quitado Ah, no sé si que me lo han quitado Toma Flipado Flipado, dime Flipado, tú Soptar 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 Me he quitado Hora Uaay Ola, te ha caído de Oh, pero me he de salir delante Este, tío, uno de acá Igualo, 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 igualo Venga, hombre Venga, hombre Venga, hombre Yo te había escuchado No me jodido, me voy a hacer ¿Qué va? Esto va de puta madre, tío Esto va de puta madre, dice Espera, espera, que recargo Hostia, los dos lo mismo Uuuh, guaya tirito, ¿eh? ¿En serio? Vale, mira, que potra ¿Había visto a alguien? Uuuh, 80, 80 ¿Cómo que 80? Me has dejado huevo ¿Cómo que 80? Uuuh, por aquí viene, por aquí viene el veros Va, va, va muy fuerte, ¿eh? Hola No Toma A pico Hay otro, hay otro Uuuh, dos pa' uno Oh, que cabrón Y se va Cabrón, more Eh, que me lo quitan Y me quitan y se está bien Todos me los quitan Mira, mira, mira Espérate que Que putada Eras mío Toma Ah, ya lo ha sido al final Ya han quitado Cabrones Ah Estoy super fuera ya, tío Uno va por 13 ya, al veros Tío, ¿dónde va? Con el arco Al veros está con el arco, ven, ven Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ¿qué es? Me jodes Yo, yo, yo Qué cabrón Uuuh Uuuh Uy Uy, esa granada ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Madre mía Pues Pues sí Me seprenderás Me se Que divertido, ¿verdad? Nos encanta jugar a este tipo de modos Es muy, muy, muy Recomendable Recordad Si te ha gustado el vídeo Déjase like Suscríbete Si no lo estás Y sigue en Instagram Donde estarás al día de todas las noticias Clips Y filtraciones de Fortnite En casi nada más que ver Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!